un saludo especial para todos los muchachos de anibel de jaina.com que siempre están apoyando la carrera de un servidor y un placer saludar a todo el público que siempre está ahí chequeando contentísimo mira contentísimo de que me haya depositado la confianza en un servidor también también quiero aprovechar también este momento para mandar un saludo especial para todas las madres dominicanas estaremos cantando en breve momento para todas las madres que están ahí están ahí celebrando junto con nosotros el aniversario de vidal se levantó el día de las madres dominicanas y que salvo especial de parte del servidor también para los que no sean delirio y yo estuve con julian cuando en 2009 pero comencé con julian en el 2003 que también tuve con julian hasta 2009 de cuando nadie los productores como todo de casa de que era si nadie creyente proyecto nadie gracias a ella ni yo pues bien chillo las cámaras son todas tuyas un saludo especial para todo el público que siempre está en sintonía un saludo especial de parte del servidor así que manténganse ahí y pórtense bien un pedacito de la salsa que más le gusta a toda la gente por razón de acero si esto fue un juego debí ser por lo menos regalando un corazón 10-0 sigue ahí chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.